Hola amigos que tal, soy Killer y estamos de vuelta con Valheim En el último episodio reavillamos, ragueamos, nos cagamos en todo, fue un desastre total Pero pude llegar a recuperar el equipo y llegar a la zona Lo hice fuera de cámara porque ya acabé desesperadísimo Después de muchísimos intentos, frustrados, muchas muertes Tardé horas en llegar a la zona, podé cogerlo todo Matar a los que me estaban dando, fue una asquerosidad, sinceramente, pero bueno Pudimos recuperar todo, vamos a seguir, bueno lo dejé yo Fuera, tampoco aprendí mucho, pero fueron muchas horas, intentos frustrados de ragueo, de rabia y todo Pero bueno, vamos a ver como va la partida en la epicidad nórdica de Valheim Vamos allá Bueno, mirad, veis, he llegado justamente aquí, al lado del sabio Aquí está el pantano, que es donde morí Y bueno, atravesarlo, lo bueno es que se puede atravesar, aunque veáis esto aquí, se puede atravesar perfectamente con el barco y he llegado Vale, ahora hay un problema, y es que yo, tonto de mí, aquí está el portal y no me acuerdo que nombre le puse al portal Es decir, yo creía que para conectarlo se salía en el mapa o se saldría un menú o yo que se le eche, no Hay que ponerle el mismo nombre, pues ojo, que tengo que coger ahora Subir para arriba, llegar al... a... aquí Al portal isla, que le he puesto a portal isla porque no he puesto a portal isla, no al portal isla Creía que era marcándolo en el mapa y tirar para arriba Hay un problema, y es que ayer me salió por aquí la serpiente marina Lo que voy a hacer es... con el barco venir para acá Venir para acá y intentar rodear un poquito E irme por la costa para evitar o intentar evitar la serpiente marina Porque es que... tiene leche Estoy cargado, la verdad Porque he cogido todo lo que había Vamos a ver el nombre Pportal.sabio Sí, pongámosle eso O... portal sabio, venga P.sabio Y vamos al barco Y vámonos para arriba Y aquí hay madera No sé por qué hay madera ahí, pero bueno Eh... Y ya está Me hay más casa Esto me ha sortado un Draug De nivel 3, no está nada mal Aquí que tengo guardado Todo lo que he pillado He intentado pillar todo, lo posible Y bueno, pues no queda otra Vámonos para arriba Y cuando llegue, pues ya Os iré mostrando Vamos a sacarlo de aquí Ya digo que el mar El mar es peligroso Hay peligro Y como no sé si La serpiente sale por la noche Por el día Mira, 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 mira Como se ha picado el mar ahora No sé si sale por el día Por la noche Vamos a intentar ir por la costa Para no, eh... Para no morir Para no acabar como, 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 como Acabé ayer Más muerto que vivo Bueno, vámonos para allá Nos tengo que conectar los portales Lo vemos Luego, obviamente, el portal Te lo quitaré y lo pondré mejor Después todo para poder bajar Y empezar a traer materiales Y construir Vámonos para arriba A ver si consigo salir de aquí Mira ahí Si se ve Mi tumba Los barcos que he traído Todo Todo el intento Por intentar cogerlo todo, eh Vamos, fue, fue Fue un desastre Allá fue un desastre grabando Fue un desastre en la partida y todo Bueno, vamos para arriba Por cierto, como mola, eh Como mola, eh Está, está, está muy chulo Está muy chulo Esto, ¿con qué me he dado? Yo aquí flipándolo con la imagen Y... ¿Qué ha pasado? Que el barco El barco se puede romper, eh Lo que no se nota es la vida del barco El barco se puede ir a la mierda Perfectamente Uf, uf, uf Qué guapo, nene Como mola Esto me recuerda cuando jugué A Assassin's Creed El 3 creo que era El de los piratas Antes de Black El 3, el 3, el 3 Qué guapo Esa ola Bueno, ya está Vamos, que nos flipa mucho Vamos para arriba Vale, ya sé que creo que me ha golpeado La propia ola Es decir, si se le mata muy picado Y te viene la ola en contra Y te golpea la embarcación Te la daña También está muy conseguido Es decir, el agua no actúa únicamente como un fluido Para que el objeto que está en sí puesto Encima del barco Flote, no Es que también tiene... Hace daño Está muy conseguido Hay que decir que está muy conseguido Eso de que el oleaje Puede dañar la estructura del barco Me mola Joder, está, está, está muy chulo Uf Bueno, es que no flipo demasiado Me gusta cómo está el juego Y está en alias, en alias C Aún no tenía acabado Tiene mucho potencial el juego Mucho potencial Bueno, vamos para arriba Bueno, estamos llegando No veo que ahora he portado ningún problema Se ha hecho el día Hemos pasado la noche en el mar Hemos hecho recorrido este Para evitar un poquito el mar El océano profundo Ya toca, la serpiente te puede salir en cualquier lado Vamos a ir parando un poquito Ahí está Perfecto Bueno, pues Vámonos para arriba Y a ver si cogemos Y le damos al portal Y lo conectamos Y lo conectamos Porque no, vea, eh Vaya aventura Vaya porque Vaya todo, eh Vaya todo, vaya todo Increíble Vaya todo Los marranos se me habrán muerto de hambre Yo que sé Recordad que estoy criando marranos Bueno, criando Los estoy domesticando A ver cómo están Feliciar Sí 35% Este es feliz Javi Ese te quiere Javi, vale Si, Javi Javi Perfecto Ya con tres Sería cuestión de que Bueno Que entre ellos Pues ya Hagan cosas de Hagan cosas de marranos Venga Vamos a Ahora guardaré todo No, vamos a guardarlo todo Y cuando vamos a conectar el portal Os lo muestro Bueno Vamos a conectar El portal ¿Cómo se llama este? Ve negro La madre que te parió Ahí va Conectado A ver si funciona Nini Que guapo Parece un puto GTN Hola amigo Estoy en el portal Con Qué guapo el portal ¿No? Eh, si puede ser foto Sin chula En plan Vamos a ver En plan Estoy en el portal Ahí, ahí, ahí Foto De patata Vale Foto hecha Bueno Pues ya simplemente Atrarme material Aunque hay un montón de materiales Y Y Construíme aquí Una mini base Para proteger el portal Y todo eso Así que vamos a hacerlo A ver A ver cómo queda Bueno Me he venido aquí A descansar Y a Mostraros el arma Que voy a hacerme ¿Vale? Y a mostraros el arma Que voy a hacerme Creo ¿He guardado lo que no he que guardar? ¿O no? Aquí está El quebrante a ciervo Vaya a verlo ¿Lo puedo gradear? ¿Me pide hueso? Sí Puedo subirlo Otro nivel más Vamos a subirlo Otro nivel más Quiero Quiero que lo veáis Quiero que lo veáis Ahí Venga Otro nivel más Pierda troll Vamos Si tengo Pierda troll Tranquilo Tranquilo Venga Otro nivel más Venga Ah no Calla Me pide Perdón Bueno mira La capa de atroz Lo voy a subir Que me hace falta subirlo Y esto pide 20 2 y 2 Vale Me faltaría Sin problema Pues bueno Bueno Vamos equipando esto Vamos a guardar Lo que no Lo que no me sirve ya O lo que no te Aquí en medio Muy bien Pego puñetazo Yo mismo A mi propio Eso La resina La resina La resina me la llevo No me la llevo No me hace falta Llevarme la resina El núcleo de madera No me hace falta Tenerlo aquí Ahora mismo Me hace falta la madera Y voy a hacerme una azada Puedo que la que tenía La he perdido Creo que fue cuando morí La perdí Creo Así que voy a hacerme Una 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 azada Soy muy bestia Podría haber cogido El martillo Pero bueno Me hace falta Una Una azada Y me la hago Que por cierto Claro Tengo poca madera Ja 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 Me ha tocado ya por madera Bueno Eh Mira Que bestia Mira que bestia eh Es una bestia Apartar Máquita Fuerza 15 Fuerza esquiva Retroceso Resistencia Vamos Es un pasote Eso si Que me va a salir más lento Pero esto pega una hostia Y sobre todo Cuando te viene mucho Cuando te viene mucho Retro Le da Y lo Es sobre todo Para hacer daño en áreas Para los trolls Lo imposible Porque los trolls Son muy Pero esto para la gente Que cuando te viene mucho A la vez Te le ha pegado Tía Así Y lo revienta a todo Bueno Voy a esa amenazada Y vamos de vuelta A seguir construyendo Y os enseño Como llevo La base Bueno Aquí Aquí abajo Nos vemos ahora La verdad que Donde he colocado Esto Un poco raro Pero bueno Esto es lo que hay Ahora Lo cambiaré Bueno Pues sin llevo esto Las azaderas Para elevar Un poquito el terreno Y aseme la chimenea Ya sabía que la chimenea no se puede poner en el interior Hace falta ponerlo sobre tierra Hasta que pueda construir Suelo de piedra Yo creo que cuando haga suelo de piedra Podré perfectamente coger Me tendría que haber tenido Mira que me tendría que haber tenido La roca No me da cuenta Para poder elevar Me tendría que haber tenido La roca Lo que voy a hacer Es coger La mesa de trabajo Y meterla ya adentro Va a ser lo mejor Así ya perfectamente Puedo coger Y construir Más Mejor Y como tiene que estar A cubierto Pues ya puedo coger Y meas por roca Y demás Bueno Vamos a seguir construyendo esto Luego meteré Pondré seguramente aquí adentro Para que los bichos no los destruyan En el caso de que venga bichos Pondré barrera alrededor Pues si viene trolls Y vale A seguir con el tema Bueno Aquí está El bosque se tremece Ya vienen a dar A dar por culo Esto pasa Cuando te tiramos Y te tiramos En un sitio Creo Y me están Jodiendo tela Me van a matar Sabéis O O Uh, y no lo puedo usar ahora Sí, voy a morir Porque me han pillado Que me estoy casando mucho Anda, y no ya a la mierda, anda Anda, y no ya a la mierda, anda Es como si me cansara cuando el bokeh se atremece, ¿no? Es como si me cansara más He intentado dormir, pero Es como si no tuviera Tejado, tengo que poner Porque le he hecho un tejado, parece Sanguido, sanguido, sanguido He intentado dormir, pero dice que no Que tiene que estar bajo un techo Mismo esto no es suficiente Sí, me estoy mojando Tengo que poner así o sí un tejado Bueno, pues me voy a casa a dormir Y ahora ya cogeré y Y pondré un tejado, no queda otra Bueno, pues ya he acabado Y me he puesto el portal más para acá Porque cuando aparecía Aparecía pegar a los bordes Tenía que saltar a tirarme Que aún así Tengo que agrandarlo Creía que aparecía Pero no, es portal como en Minecraft Que entra por un lado Y aparece por el otro No aparece siempre por el mismo lado Pero bueno Vamos a ver Que veáis Mi base Mi avanzadilla Mi base avanzadilla Mi guarida Mi guarida Puerto Porque obviamente Si vengo a poner Esto tengo que ponerlo dentro ¿Vale? Pero mira Esto para evitar Por si hay algún Habitante del bosque Con malas intenciones Viene a seme daño Esto lo voy a poner aquí Todo lleno de cofre Porque esto lo voy a usar Como para pillar también Aquí mucho cobre Y coger el barco Lo lleno de cobre Y me di para allá No sé cómo voy a hacerte Mal el cobre Pero bueno Esto llega hasta ahí Para que no pueda venir nadie Y aquí arriba Pondré seguramente El portal Aquí arriba Pondré seguramente El portal O ahí donde está O más adelante Y por aquí Pues podré ver Si viene algún Incauto Con ganas de la guerra Pues podré Eso Podré lanzarle flechas Y defenderme Bueno Pues yo creo que Ha llegado la hora de Investigar un poco Los alrededores ¿No? Y así un cojo también Que me hace falta coger Un par de cosillas Vamos a investigar Un poquito Los alrededores Así que vamos a Venir conmigo Vamos a verlo todo Porque el sabio Sé que está ahí No voy a ir a por el sabio Obviamente Porque Tengo que prepararme En plan de que Tengo que preparar el terreno Porque al sabio Hay que tenderle una trampa Porque es muy jodido A ver si veo Trolls A ver si veo Mazmorras A ver si vemos Yo sé que ahí al lado Hay cobre De hecho voy a apuntarlo Aquí Aunque está aquí al lado Esto era el cobre O está ahí Vamos para allá Sé que por aquí hay cobre Sé que lo hay Porque lo he encontrado antes Digo mira Un tocón de cobre Que te doy Que te doy Ciervo Que te doy Me vengo a por esto A por valles silvestres Por arándanos Hay que ir al cobre Pues apunta Venga 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 Que va a probar esto Venga Bueno A ver Va muy bien No dice que no Pero no Va como yo quiero No he dicho Vamos a apuntar aquí Que esto es cobre ¿Cómo lo estoy apuntando? Venga Con esto mismo Cobre Venga No sé por qué se llama Le llama quebranta con el ciervo Cuando no puede matar Un ciervo con esto Ya que el ciervo Corre que sea la pela Pero bueno Aquí arriba me apresura Un spawn Ahí está Está acá Está acá Podría que parar el sabio Me intenta hacer Armadura de cobre Aunque la verdad Según le he dicho No es necesaria Puedo tirarme cohetas Mucho tiempo Ya que ayuda Para ir en sigilo Pero por tener Un poquito más de defensa Y en plan Por tener una armadura Matocha Para ir a por bosses O por bicho gordo Eso El tirón ese Que me ha estado guardando El mapa El servidor Bueno servidor Que se crea como Un mini servidor Aquí hay más cobre ¿Esto es cobre? Sí Más cobre Perfeto Debe apuntar todo Cobre Ahí está Vamos a ir a por ahí Totta Venga Vamos a ir a por ahí Vamos a ir a por ahí Una pica El tío no se puede tener Tiene un Puto tronco ¿Eh? Vamos a ir a por ahí Puta Le va a Pasta Un toque Al cabrón Dame tu piel Que es lo que yo quiero Tu puta piel Ahí va De lujo Y Me llevo la madera A ver En realidad Lo que me hace falta Es el núcleo de madera Que es lo más Preciado De pilla aquí Bueno Vamos a ir investigando Mira, mira, mira Aquí es lo que hay Oye, oye Qué buca Qué buca Qué buca Qué buca Qué más gracia Tú me habéis hecho ¿No? Mira, mira, mira A ver aquí Lo que hay Más cobre Total infecto de cobre Me encanta Me encanta Sí Es que La tablita que estaba encontrando Te dice Dónde está El sabio Te lo va indicando Vamos Ya sé Que está ahí El sabio Y esto No sé Si conservarlo Para poder Farmear Pero la verdad Que tampoco Que me salga Me salga Mucho Gordo Es que yo quiero Bruto A ver Te cometo No Dame todo papi Pues sí Vamos Vamos reventando Vamos reventando El spawn Porque Ya me ha dado Yo creo que eran Eran Tres los que hacía falta Y ya tengo cuatro Así que Sin problema Mira Ya tengo cinco Yo creo que ya Que ya tengo de sobra Para poder Buscar al sabio Que no vamos a hacerlo Hoy por cierto Porque que Uy uy ¿Y esto? Bueno Aquí estamos Esperando Que pase algo Ole Estaba lleno Ven para acá Ven para acá A ver que hay arriba Nada Bueno Es como que viene Un chito Y se mira Pues más cobre Señores Más cobre Juega Es que En el otro Boque No hay tanto Cobre En el otro Boque Negro Vamos Aquí donde estoy yo No hay tanto Cobre Por lo menos Yo no lo he visto Está bien Interesante La verdad Yo creo que Nos vamos a aproximar A Sí Vamos a hacerlo Vamos a aproximarnos A lo del sabio Para verlo No lo vamos No va a salir Porque hay que invocarlo Pero por lo menos Para tenerlo ya ahí Preparado Y me gustaría Encontrarme Al mercader Pero Tengo que buscar A ver Como poder Encontrar Sé que aparece En el Boque Negro Y suele ser siempre Según leí Cerca de la costa Pero no tengo problema Porque he encontrado Ya varios Boca Negro Varias zonas De Boca Negro Y sería simplemente Ir por la costa Vamos a ver Ahí está Oye ¿Dónde se invoca? Eh Mira que bonito Pues luego Luego me lo haré Luego me lo haré No me lo veas ahora Vamos a apuntarlo Como mazmorra Esto sí Esto sí lo pongo Mazmorra Vale Mazmorra que era mujer De mazmorro Bueno pues aquí está Señor sabio Aquí está Cuenco milenario Usar objetos Hay que usar La semilla esa Piedra rúnica Quema a sus pequeños Claro La semilla Y aparecerá Ahora mismo Bueno vamos a hacerlo Sin que nos veremos En el siguiente episodio Ha sido bueno Ha sido Medio Tranquilote Exceptuando El ataque De los De los gris sucios Por la noche Porque que Atacan por la noche Y He tenido suerte De salir con vida Aunque ya ves tú Vuelvo a aparecer Cojo el portal Y ya está No hay ningún problema Lo malo era todo Lo que hubiera perdido Pero seguramente A morir Se hubieran ido todos Y ya está Vámonos Ya sabéis Chavales Un fuerte like Ayudid bastante Suscribiros Si no lo habéis suscrito Y comentadme Lo que queráis Sobre Bueno Sobre el juego Ayudas Consejos Lo que queráis Sobre el juego Vale Que si está dentro de mí Podéis responder Os responderé Soy quien le pido Hasta la próxima Chao